Hola Bricortistas, en el vídeo de hoy vamos a estar utilizando esta máquina láser que es de la marca ACMER y es el modelo P1. Este modelo tiene un cabezal de 10 vatios de potencia y tiene cosas muy interesantes. Tienen estas cadenas portacables, tanto en el eje X como en el eje Y, que sirven para tener todos los cables que van por aquí dentro y no tener los cables por ahí sueltos que a veces pueden dar algún problema. Otra de las cosas que me han gustado es el sistema de enfoque. Girando esta ruleta sube y baja el cabezal y aquí tiene una pestaña que la bajas, giras la ruleta hasta el material y ya tienes el cabezal enfocado. La verdad es que es algo muy cómodo y muy rápido. Abajo en la descripción voy a dejar la dirección de la página web. Le podéis encontrar esta máquina y otros modelos y también distintos accesorios como es un conversor de aire que yo he estado utilizando y que funciona muy bien. Y también una cubierta de protección que es muy interesante para no llenar la casa de humo. Y en el vídeo vamos a estar haciendo un trabajo de grabado. Podéis ver la calidad del grabado. Queda perfecto. También voy a hacer esta nave espacial de la guerra de las galaxias. Te ha quedado muy chulo. Y alguna cosa más bastante interesante. Y si te gusta este tipo de vídeos pues no olvides darle like y suscribirte al canal. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.